Voy a una residencia abandonada, me encuentro una niña, la niña me dice que soy gilipollas, entonces yo le digo, pues me cago en tus muertos niña La niña me pega, entonces yo le digo, pues no te pego porque eres una niña, la niña me da una nota, la nota me lleva un puzzle Descifro el puzzle, se abre una puerta, esa puerta me lleva al McDonald's, me como una hamburguesa, engordo 7 kilos y al otro día pues me despierto